De todo el mundo me despido por carta, salvo de vos. La casa está sola. A las 8 Claudio cerró con llave la puerta de la calle. Cornelia, mi nombre me hace reír. ¿Qué quieres? En los momentos más trágicos me río o enciendo un cigarrillo y me echo al suelo y te miro como si nada malo tuviera que suceder. Ciertas posturas nos hacen creer en la felicidad. A veces estar acostada me hizo creer en el amor. Así empieza el primer cuento del libro Cornelia frente al espejo, el último libro de cuentos publicado en el año 1988 por Silvina Ocampo a la edad de 85 años. Hace un tiempito, apenas iniciaba esta cuarentena, les propuse en Instagram hacer una lectura conjunta de algún libro de cuentos y entre todos elegimos leer Cornelia frente al espejo. Yo, como muchos de los que participaron en la lectura conjunta, habíamos leído cuentos de Silvina y teníamos en nuestra cabeza una idea bastante definida de su estilo. Sin embargo, nos encontramos con una serie de cuentos que poco tenía que ver con ese estilo que esperábamos en Silvina. En este video voy a hacer un repaso de esos aspectos que fuimos encontrando en el libro Cornelia frente al espejo como pistas para acceder con más información a su literatura. Silvina se trepa al cedro del parque por la tarde, cuando la familia duerme. Es verano y todas las ventanas de la casa están cerradas para que no entre el calor. Si los mayores supieran que está ahí, sentada sobre una rama, comiendo terrones de azúcar con limón, la harían bajar y la castigarían. O quizás dejarían pasar la travesura. Silvina es la menor de seis hermanas. Sus padres están cansados de criar hijas. Años más tarde, ella dirá que se sentía como el excétera de la familia. Silvina Ocampo, que en realidad su nombre completo es Silvina Inocencia Ocampo Aguirre, nació en 1903 en el seno de una de las familias más poderosas y acomodadas de Buenos Aires y fue la menor de seis hermanas. En esta biografía, Mariana Enríquez empieza con esta frase, el excétera de la familia, y acá aparece la primer clave de lectura. Gran parte de su vida, Silvina va a figurar en los libros como La hermana de Victoria Ocampo, La amiga de Jorge Luis Borges, La esposa de Adolfo Bío y Cazares. Su identidad aparece siempre en relación a otra figura, más importante o más llamativa. Este dato biográfico sobre la vida de Silvina, esta posición que tiene siempre de compañera, de testigo, de sombra, es un dato muy relevante para pensar un tema recurrente en su literatura, que es la cuestión de la identidad. En la literatura de Silvina, siempre hay personajes en crisis con lo que son, o luchando por parecer otra cosa, o conflictuados con ser fieles a lo que creen ser, o incluso confundidos sobre sí mismos. Hay una reiteración muy clara en la aparición de la figura del doble, en la mirada del otro, en la fotografía, en los reflejos, en los vidrios, en los espejos. Tan acostumbrados a no vernos estábamos que no nos vimos. Era un espejo que fingía ser un espejo, como yo últimamente fingía ser yo misma. Amaneció lentamente, tan lentamente que no advirtieron el día, ni la falta de noche, ni la falta de amor, ni la falta de todo por lo que habían vivido esperando ese momento. Se perdieron en la imaginación de un olvido, él para otra, para otro ella, y se reconciliaron. Si bien el tema de la identidad es recurrente en toda la literatura de Silvina Ocampo, en este libro, particularmente, Cornelia frente al espejo, parecería que el tema de la identidad llega como a su punto de máxima madurez, o de mayor abstracción. De hecho, en casi todos los cuentos de este libro, hay como una especie de desapego por el argumento, como si no interesara demasiado qué es lo que se está contando, sino que hay una mayor importancia sobre lo que se está diciendo, sobre las reflexiones filosóficas, en este caso, el tema de la identidad, que parece haber llegado como a un punto máximo de madurez y de un estado puro de reflexión. Algo que quizás se destacaba mucho en otros libros de Silvina, en otros cuentos que escribió de más joven, era el tema del argumento, eran argumentos súper atrapantes. En el caso del libro Cornelia frente al espejo, en los cuentos deja de ser el protagonista, el argumento, y hay una mayor pregnancia por lo filosófico, por las reflexiones quizás más metafísicas o más poéticas. He perdido mi pasaporte. ¿Quién me lo devolverá? Nadie. He perdido mi árbol genealógico, toda mi documentación con números, fechas y señales. Solo encontré una fotografía de mi cara. ¿Sería realmente mi cara o la de otra persona? Nunca me miré mucho al espejo. Me parecía inútil. Ya estoy tranquila, tan tranquila que no me reconozco y que solo me falta un espejo pequeño para mirarme cuando siento cosas ajenas a mi modo de pensar. No es casual que esta pérdida de interés por lo argumental y la preferencia por el énfasis de reflexiones más metafísicas aparezcan en un momento en el que Silvina, ya con 85 años, comienza a tener problemas con la memoria producto de su Alzheimer. De hecho, en muchos de los cuentos de este libro hay un tema muy recurrente que es la vejez y es un tema que paradójicamente se opone al tema que quizás se le identifica más comúnmente a Silvina que es el del punto de vista de la infancia, de estos niños terribles o de la infancia ligada al horror. Tema que a pesar de no estar en todos los cuentos de este libro sí aparece en algunos cuentos como por ejemplo El piano incendiado o La caja de bombones en donde sí podemos reconocer esa literatura más típicamente de Silvina Ocampo que sí trata sobre niños relacionados al mundo adulto de manera coqueteando un poco con la perversión y con el horror, con la muerte, con estos niños malos o niños que en su inocencia no distinguen entre el bien y el mal. Otra clave de lectura para leer a Silvina es tener presente que en todos sus cuentos ella va a jugar con los límites entre lo correcto y lo incorrecto entre la verdad y la mentira la realidad y el sueño la vida y la muerte la inocencia y la perversión los géneros literarios el amor y el odio y particularmente en este libro juega con los límites del argumento, de la ficción. Por eso nos va a parecer que por momentos leemos más bien disgresiones o pensamientos suyos sobre distintos temas. Es algo que podríamos denominar una estética del límite. Esto que aparece en Cornelia frente al espejo de una manera exacerbada va a ser una constante en toda su literatura. En todos los libros de Silvina Ocampo va a haber un lugar de indeterminación muy importante. Va a requerir siempre de un lector muy activo que termine de completar el sentido de lo que está leyendo. Otra pista que puede resultar muy útil a la hora de leer a Silvina es estar atentos a los metalinguajes que aparecen en la lectura. Son pistas que pueden pasar desapercibidas pero que en una relectura aparecen con mayor claridad. Y esto es una característica muy propia del círculo literario en el que se movía esa fascinación por los relatos clásicos y míticos. De hecho, muchos cuentos de esta antología recogen algunas referencias a mitos griegos. Incluso en este libro aparecen reescrituras de sus propios cuentos. Por ejemplo, La nave es reescritura del cuento El pasaporte perdido. Silvina siguió escribiendo. Su último libro de cuentos, Cornelia frente al espejo es también, salvo por algunos textos escritos anteriormente un libro de la vejez. Un libro en el que escribe y reflexiona sobre la vejez. Envejecer es cruzar un mar de humillaciones cada día es mirar a la víctima de lejos con una perspectiva que en lugar de disminuir los detalles los agranda. No hay una manera ideal de empezar a leer a Silvina Ocampo. Lo importante es empezar a leerla. Y si decidís empezar por el final por el libro Cornelia frente al espejo el último libro de Silvina Ocampo espero que este video te ayude a acceder a la literatura de Silvina Ocampo de una manera más clara con más herramientas para poder entender lo que escribe Silvina Ocampo y si no, al menos haberte dado ganas de empezar a leer a esta autora que sin dudas merece un lugar protagónico. Nos vemos en el próximo video en Bibliotácora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!